¿Qué pasa en estos trabajadores que no se les quieren pagar horas extras? Es mentira. Cuando hacen el dobleteo que le llaman de turno, las empresas les pagan el dobleteo. Pero son 10 personas que están con esto y que no vamos a permitir que haya un desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a más de 100.000 personas en forma directa o indirecta en el país. Es una obra que va bastante bien. ¿Es el presidente que es un pleito entre sindicatos? Sí, es un pleito entre líderes. Pues no es entre líderes. El operativo de...